Vámonos, Carbo, vámonos. Escolta, pero aquí al chat están dient que estás... ¿Qué están dient? ¿Que el Carbo no parle? Que el Carbo está mute, diuen. Está mute el Carbo. Ya comencem con problemas técnicos. Bueno, pues... Sí, sí, sí. Mientras no pasi cuando estigui el protagonista. Bueno. Pues sí que anem bé. Ay, ay, ay. Torneu a repetir, torneu... Torneu a repetir. Ay, de mía. I a mí se m'escolta o no? Sí, ens diuen que sí. Sí, si ens escolta bé, vale. Yo, Jordi, t'escolto perfectamente, ¿eh? Gomez, sí. Y yo no lo sé. Yo te siento, Jordi. Tu em sents a mí? Navarro, posa't al mig. Bueno, no ho sé. Què diu la gent? Que se fin, no es pensin, el Jordi sí, diuen per aquí. El Carbo diu zero. Doncs, nois, bueno, ya os lo digo yo mateix. Sí. Sí. L'Albert aquí havia fet una exposició superbonica, que és que està hasta la polla, hasta la polla del Lleida. I ens diu que bé, que no li ve de gust fer la banqueta aquest any. I mos tira el marrón a nosaltres, a Dos Quarentones, que sóc un servidor, Jordi Navarro, ja em coneixeu, del camping, del podcast, que vaig sortint a diversos llocs, i el fitxatge estrella d'aquest any, l'Albert Gómez. Albert, què dius? Hola, què tal? Fitxatge estrella, perquè ja la primera he mutejat a l'Albert Carbo, amb el que veig que me he passat, jo sempre escoltant els seus programes de la banqueta. Ja va la Bet, però bé, esperec que tot el que hi hagués. Bueno, tios, és la novetada que paguem els Quarentons. Sí, sí, sí. En quin barró m'has ficat, Jordi? En fi, però, escolta. Arrenquem, no, ja? Escolta, Albert, aquí la gent no ha vingut per escoltar les nostres merdes, ni molt menys. Exacte. Anem a fer una cosa, primer. Arrenquem el programa amb la nostra intro. Que vegin que ens ho hem currat una mica. Vinga, fólic. Som-hi. En breus moments començarà el lamentable espectacle. Us preguem, sisplau, que no us acomodeu gaire per no dormir-vos, que estigueu atents als vostres dispositius de reproducció i que mantingueu tots els sentits en alerta per si heu de denunciar qualsevol contingut. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Molt bona nit i gràcies per sintonitzar-nos. Heu arribat al programa d'entrevistes més poc professional de Ponent, on coneixerem de primera mà com són les persones que ens roben el cor, els nervis i la paciència, però que també ens donen alegries, il·lusions i moments inolvidables, setmana rere setmana. Aficionats i aficionades, espectadors i oients, benvinguts i benvingudes a La Banqueta! Bé, doncs aquí estem, Jordi. Aquí estem. Doncs sí, molt bona nit. En guany, això ho portarem jo i l'Albert Gómez. Ja ens heu escoltat al càmping durant tot l'any a Twitter. I bé, doncs l'he dit, no? L'Albert no l'heu pogut escoltar, doncs un servidor i l'Albert Gómez. Conduirem aquest espai aquest any. I, a veure, jo crec que la gent ja no vol escoltar més les nostres merdes. No. En què vol la gent? Bé, doncs bona nit, Jordi, i a tots els cobaires. Un plaer començar una temporada amb vosaltres. I aquí la gent ha vingut a escoltar el nostre convidat. I quin convidat per començar la primera banqueta? Avui ens visita Neider Jessy Lozano Renteria, jugador de 29 anys, nascut a Quip 2, Colòmbia i defensa central del Lleida Esportiu. Anem-lo a presentar. Buenas noches, Neider. Buenas noches, què tal? Un plaer estar aquí. Un plaer tenert aquí con nosaltres. Jordi, ¿tú el rebs bé? Sí, 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 perfecte. Perfecte. Pues ja estem tots aquí. Bueno, pues, Neider, primero de todo, muy buenas noches y muchas gracias por venir aquí a la banqueta. Lo primero, no sé si conoces lo que es la COBA, es la plataforma que hablamos del Lleida, hacemos entretenimiento sobre el Lleida. Lo hacemos todos siempre en tono de humor, ¿vale? Y lo primero que te queríamos preguntar, que yo como ya vamos un poquito incluso a saco, ¿cómo está el vestidor después de la derrota de ayer y tú personalmente? Al final es el fútbol. El equipo está muy bien. Hemos iniciado muy bien. Sabemos que podía pasar porque era un buen rival. Es un rival de la categoría que vimos que el fin de semana pasado le pasó por encima o, bueno, le ganó a un grande como el Hércules. Es un equipo que también venía haciendo las cosas muy bien y sabíamos que podíamos pasar. O sea, que el vestuario está muy bien, muy tranquilo. Enfocado ahora en trabajar en la liga y seguir pues haciendo las cosas bien y seguir con la dinámica buena que llevamos. Ahora vamos una mica de delay ya. ¿Y tú personalmente? Ah, personalmente la verdad que me encuentro bien. Yo creo que cada partido estoy... Yo sobre todo. Cada partido me voy encontrando mejor, cada partido me voy encontrando mejor físicamente, mucho más confianza. Al final que creo que solo llevamos cuatro jornadas y creo que cada día, cada partido he ido evolucionando a mejor. Sí, creo que eso lo hemos podido ver. Lo hemos podido ver todos. Perfectamente. Mira, Neider, el año pasado los compañeros, el Albert que los he conocido antes y los Pols, cuando venía alguien, pues se lo curraban mucho, ¿vale? Buscaban información, buscaban fotos, buscaban Instagram. El Albert Gómez y yo somos un poquito más vagos, ¿vale? Y es que no nos vamos a currar. Y hemos buscado ayuda. ¿A que sí, Albert? Sí, hemos acudido a la inteligencia artificial para que nos haga el trabajo. De hecho, lo hace tan bien que ya la hemos fichado para la banqueta. Os la presentaré a todos a los cobaires, es de Uxepeta. ¿Vale? Y, bueno, le han preguntado quién era Neider. Y, bueno, esto es lo que nos dice, ¿no? Avui ens visita Neider y a Silozano Renteria. Es un jugador de futbol colombià que actualment juga al Club Lleis Esportiu. Pero, a ver, Gepeta, ¿això se treu de la Wikipedia? Neider es un centralaco que acollona els rivals en la seva presència. T'auns pebrots com la seu vella de grans, ja que després de gairebé mil dies sense poder jugar ha tornat amb la il·lusió d'un tio de 20 anys que acaba de començar a jugar a futbol. No entenc com pugui estar acabat Neider a Lleida però més val que o deudiu el temps que pugueu perquè ben aviat marxarà a un equip de categoria superior. Com sempre, us ha passat. Pringats mas que pringats. Quan marxi Neider tornareu a fer la pena com de costum. Apa! No conec et més per Lleida. És això que volíeu a escoltar. Bueno, una mica d'uva. Neider, has visto que Gepeta es un poco un poco borde. Sí. Es borde, la inteligencia artificial es borde. ¿Pero qué tal? Bueno, la verdad, bastante bien. Al final tengo la ilusión de las ganas y, bueno, estoy en un club que quiere volver también igual que yo al club profesional. Entonces, era todo, todos, todos los caminos como que nos unían, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora disfrutando y estoy aquí conociendo esta ciudad, la afición y disfrutando. Espero que, pues, esta temporada disfrutemos todos. Bueno, de momento disfrutar, estamos disfrutando, ya has visto la función. Lider, el... Tira, tira, Jordi. Sí, Poli, a ver, Poli. No, es que vas una mica en delay, creo. Creo que vas una mica en delay, pero eso, cuando parlo, me arribes una mica en estar. Jordi? Ei, Albert. Sí, sí, te rebem, te rebem. Sí, a ver, anem, anem, anem a connexer una mica més bé a Neider, no? Potser. Sí, Jordi, bueno, tenim un vídeo per al nostre convidat. No sé si el vós llançar ja, es que, com que vas en delay, Neider, tu me escuchas bien? Sí, yo te escucho perfectamente. Pues Neider, tenemos un vídeo para ti de una persona... Yo creo... ¿Qué? Poli, Poli, tira tú, Albert. Sí, mira, tenemos un vídeo para ti que te ha grabado una persona que te quiere mucho, me parece, y te lo lanzo y hablamos. Vale. Vale. Hola, mi amor, me habría encantado grabar este vídeo con nuestro bebé, pero está dormido, así que no va a poder ser. Pero bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar porque tengo muchísimas cosas que decirte, voy a intentar ir al grano, ¿vale? Esto es que parte de todas las personas que te queremos, estamos muy orgullosos de ti, estos últimos años a nivel futbolístico para ti no han sido nada fáciles, has pasado por muchísimos momentos de incertidumbre, por mucho dolor, operaciones, bacterias, en fin, un montón de cosas que solo nosotros y realmente solo tú sabes, así que, bueno, decirte que te admiramos, admiramos tu valentía, tu fortaleza, tu fe, es increíble cómo lo has afrontado todo, yo de verdad te admiro muchísimo, ya lo sabes, te lo digo muy a menudo, y bueno, creo que las personas que han pasado contigo este proceso de cerca como los médicos y tus compañeros también lo ven como yo, eres una persona súper fuerte y por eso estás hoy donde estás, otra vez en el ruedo, así que, bueno, aquí está tu mujer y tu familia apoyándote siempre en cada paso y orgullosismo de ti, del hombre que eres, el padrazo que estás hecho y bueno, como siempre te digo, tenemos caminos separados a nivel profesional, pero te aseguro que tenemos un futuro increíble juntos, así que mi amor, a seguir guerreando, te amo. bueno, ¿cómo te lo esperabas? no me lo esperaba la verdad, no me esperaba que ella me mandara este vídeo y esas palabras que ha dicho al final ella es la que ha estado conmigo y ha vivido de cerca, pues es verdad que están mis padres y tal, pero ella es la que estuvo en todo momento, en todas las aspiraciones, en todo eso y pues más o menos sabe, sabe los días que uno está más jodido o menos jodido, al final las ganas que tenía y ver que pasaban los años, pasaban las temporadas y no le encontraba solución a eso, pero bueno, gracias a Dios también ha sido una muestra, no solo para ella, sino para mi familia y mis amigos cercanos que han visto lo que uno es capaz de hacer cuando se lo propone, cuando tiene una mentalidad positiva, entonces, la verdad que pues le serví ejemplo a mucha gente en ese sentido. Bueno, es que son tres años, son tres años esperando con paciencia me imagino poder volver al campo. Sí, 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 al final tres años con muchas cosas de por medio, incertidumbre, pero bueno, hoy estamos aquí, ya eso hace parte del pasado y ya mirar para adelante y disfrutar del día de hoy. Bueno, había caigut el Jordi Navarro, el que estás aquí. Sí, sí, ya estoy por aquí. Neider, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? El grupaje del vídeo es el Jordi, que lo sepas. No, ha sido, ha sido un detallazo, hemos atracado a tu mujer de mala manera, se lo agradecemos mil veces, pero habíamos pensado que te haría ilusión. Sí, sí, la verdad que sí, como te digo, no me lo esperaba y las palabras que ella me ha dicho en el vídeo me las dice día a día y bueno, hoy en día estamos luchando los dos por cumplir nuestros sueños y vivirlo juntos y el día de mañana pues disfrutar de haber cumplido nuestros sueños. Porque Neider, con toda la situación que has tenido, ¿cuán importante ha sido tu familia? Muy importante, al final son tu base, tu fortaleza, son tu muro de carga, al final, si no tienes un buen muro de carga, es jodido, es jodido tanto mental como emocionalmente, es al final verte cumplir tu sueño y que te viene una situación inesperada cuando quizás cuando mejor estás a nivel profesional, entonces, si no tienes unas buenas bases, es jodido afrontarla, pero bueno, gracias a Dios yo tuve ese apoyo de mi familia, de mi mujer y también es que tengo una fortaleza mental y espiritual que me ha hecho llevar esa situación de la mejor manera. Sí, porque después iremos a esto, Neider, después iremos, porque hay varios comentarios de la gente de Twitter, de Instagram y tal, que nos comentaban el tema este, pero si me permites, yo empezaría, lo queríamos compartir aquí en pantalla, pero es por eso que hemos tenido tantos problemas. Sí, ¿no? Ere pre-shock, ¿sí, Jordi? Sí, 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 y es igual, no lo compartiremos en pantalla, pero hemos preparado un juego para toda la gente que nos está viendo, ¿vale? Que ahora el Albert pondrá en el chat las instrucciones para participar en el juego, simplemente tienen que entrar a un enlace que lo pondrá para el Jansu. Vale. Y este juego servirá un poquito para conocerte mejor, Neider, ¿vale? Tú me chivaste unos datos tuyos y ahora le preguntaremos a la gente, ¿vale? El ganador del concurso, el que quede primero, se va a llevar una fantástica bufanda de la cova que está diseñada por el Oscar Sarramía y se la haremos llegar, bueno, pues que nos pondremos en contacto con él por Twitter o por algún método nos pondremos en contacto. Entonces, no sé si, Albert, has tirado ya las instrucciones. Está llançada el enlace, clipeu allí y, bueno, el código el saps tú, ¿no, Jordi? Vale, el código que es COVA 6217. Bueno, el poso COVA 6217. Ya el tenemos. Vale, bueno, es que son 10 preguntas. Sí, son 10 preguntas sobre cosas de Neider, ¿vale? Unos datos que me diste, Neider. Sí, pero fiquen una mica antecedent a la gente, li van preguntar unes quantes preguntas personales a Neider Lozano, les cuales os sortiran en forma de cuestionaria ABC y tendréu un temps determinado para contestar. ¿A que sí, Jordi? ¿Cuánto tiempo os lo dejas? Sí, pues los dejamos no sé, 30 segundos. 30 segundos. Veo que de momento se han conectado 3 personas. Bueno, bueno. Dejamos unos segundos más. La primera pregunta, si de caso la iré la niré y no me gusta es ¿cuánto va a durar Neider al terreno de Jock en el seu debut a segunda B? ¿Entiendes bien el catalán, ¿verdad, Neider? Sí, 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 lo entiendo. Aún no respondas, ¿eh? Aún no respondas porque ahora se está conectando mucha más gente, ya tenemos ocho participantes, ya han contestado 6, voy a dar 20 segundos más, ¿eh, Neider? Sí. Porque vamos a hacer un poquito de spoiler, Neider, ¿el debut soñado o no? No, la verdad que no, de hecho con decirte que después de ese debut dije voy a tener complicado volver a jugar. Bueno, han respondido 7 de 8, el 8 no sé qué le está pasando pero mira, ya han respondido todos. Neider, las opciones eran A, 5 minutos, B, 90 minutos, C, 45 minutos, D, 30 minutos. La opción correcta era 5 minutos dure 5 minutos. Esto lo tienes que explicar, Neider, y lo sabes. Tiene una explicación. Al final yo salgo en una situación complicada del equipo de segunda vez y al final salgo con esa energía de un chaval que, sabes, que al final quiere demostrar que tiene condiciones para jugar y todo y la primera sí es justa porque fue por doble amarilla. La primera sí metí un palo y era consciente de que era amarilla pero la segunda al final es lo típico. Un chavalito joven que acaba de butar pues claro, tú sabes que los árbitros son muy... tiran mucho de ese recurso que a lo mejor si es una persona más veterana que lleva mucho más tiempo a lo mejor le llama la atención o tal y no le saca la amarilla pero a mí no. A mí la siguiente fue de una vez y era una falta que no sé si tengo el vídeo ni lo toco porque a mí es falta es la típica que vas corriendo se mete por delante tuyo y se tropieza y se cae y me expulso y yo después de eso dije ya no juego más porque estábamos en una situación complicada con el equipo con uno menos en Baracaldo sufriendo ahí como perro ¿esto fue te lo digo de memoria con el Sanse? Sí Claro yo debutando y durar cinco minutos pues imagínate la cara que se te queda Sí, sí pero bueno supongo que también es fácil un tío que viene del filial corpulento central bueno jugabas a central entonces en ese entonces jugaba en medio centro porque también en mi carrera puedo jugar en medio centro y me metieron claro en medio centro para estar ahí encima por delante de la defensa y ya te digo la primera fue una amarilla muy clara con una contra la pared y fuera pero esa es que fue la típica amarilla que le saca solo a un chaval que está debutando porque al final los árbitros igual que uno se informa de los árbitros ellos también se informan de uno y saben quién es del filial quién está debutando quién no de hecho aquí la afición se ha dado cuenta de que te respetan mucho los árbitros sobre todo estos dos últimos partidos hay que he perdido tal neider sí a ver si torne en tránspera vale ahora ahora que se había cortado vale no pues decía que no entendí lo que me estaba preguntando no que ratificaba de que te sacan una tarjeta que se la sacan a un chaval pero la afición creo que estamos de acuerdo que los dos últimos partidos problemas del directo sí sí pues que la gente se ha dado cuenta de que de momento te respetan bastante con el tema de las tarjetas aquí tenemos delay Jordi ¿tú m'escoltes bien? sí yo te escucho bien ahora vale tenemos problemas de conexión con la conexión no es muy buena pero bueno si vols si de caso llanza la pregunta vale la pregunta ya está llançada y llavors la pregunta es ¿quién es el cantante favorito de Neider? vale la opción A es Mark Anthony la B Michael Jackson la C Freddie Mercury o la D Larva Fecal han contestado Seth de Novia porque la hay en el tirán bueno que ya no responde ningún mes Neider ¿cuál es tu cantante favorito? Larva Fecal entiendo que no ¿no? no claro es la historia un poco larga la respuesta correcta de hecho en la novatada que te hacen en los equipos canté una canción de él y es de Mark Anthony ¿te hicieron cantar una canción como novatada? al final cuando llegas a un equipo siempre te hacen o cantar o bailar y la verdad que no se me da mal ninguna de las dos pero preferí cantar la verdad y canté una de Mark Anthony oye Neider ¿quién es el más cabroncete del vestuario? aquel que dice yo que sé te esconde los calzoncillos cuando vais a la ducha estas cosas pues te puedo decir que hay tres uno el orden chuli agüero y yo la verdad pero porque al final al final se metieron conmigo y pues claro yo como buen colombiano me defiendo ¿sabes? pues yo creo que agüero es el tapado la verdad que el vestuario en ese sentido somos un vestuario bastante bastante agradable bastante sociable la verdad que nos hacemos bromas y eso la verdad que también es bonito por supuesto hombre es lo que hace el grupo al final bueno la canción que se ha ficado de moda al vestuario yo no sé si es culpa tuya Ney que te veo con el altavoz en algún vídeo que otro la cumbia aquella de se parece más a ti ¿es tuya o es de agüero? no esa es de agüero yo apostaba porque era de agüero agüero y chuli ellos son los los dj principales yo soy el dj secundario cuando ellos no están ahí yo soy el que el que pone un poco de de reggaetón del clásico reggaetón clásico ostras mira pasamos a la siguiente pregunta ¿cómo es de Ciney Schneider? A tímid B serios C perillos de alegre han contestado siete de nueve ya estos van flechados Schneider tú contra envergadura y lo que tenemos en el campo tú eres peligroso ¿no? pues no sé si se ha dado cuenta pero soy lo opuesto en el campo soy lo opuesto de hecho un compañero me lo dijo me lo dijo dentro del campo eres un vinagre cambias totalmente y yo la verdad que no puede es algo que no puede evitar pero yo soy muy alegre no al final las personas que al final hasta que no me abro con las personas no se nota eso es lo que tú dices un tiarrón serio en el campo impones y tal pero no soy muy alegre soy mucho hace muchas bromas de buscarle siempre tratar una sonrisa a mis compañeros y es lo que trato de transmitirle a toda la gente pues sí porque al final hay que vivir las cosas con alegría pero lo que dices del campo mira yo me quedo con una acción del partido de ayer sales a buscar un balón cerca de del centro del campo y hay dos jugadores del San Andreu los arrollas a los dos Neider los arrollas a los dos me encantó me encantó no es que al final cuando estoy en el campo ya te digo me transformo es mi forma de jugar he jugado así toda la vida y ahora que me estoy encontrando bien yo creo que cada día verás a un Neider que va evolucionando en muchos sentidos en muchos porque creo que soy un jugador que todavía tiene mucho por ofrecer aún apenas estoy está iniciando eso entonces creo que y seguirá viendo seguirá viendo y espero que me respeten las lesiones y se vayan se vayan poder ir demostrando el Neider que soy pues sí pues la verdad es que yo desde el primer partido contra el Sabadell tal vez creo ahora te he visto una evolución más de tal vez de de confianza al final el fútbol es de partido partido tras partido un jugador puede cambiar de eso de si es de un partido a otro pero claro eso la confianza son los partidos y cuantos más partidos jueguen mejor serás más confianza te atreverás a hacer cosas que quizás en el primer partido no hacías es como todo el futbolista es eso el futbolista cuando más partidos tiene más confianza se atreve a hacer cosas mucho más entonces la verdad que me voy me voy sintiendo bien estoy trabajando porque no es no es que solo sea confianza si no trabaja el trabajo invisible no se ve pero estoy trabajando porque sé que el fútbol hoy en día es muy físico y son muchos partidos los que tenemos por delante después iremos a eso también porque hay alguna pregunta que nos han dejado los tuiteros de eso en ese sentido la siguiente pregunta dice ¿quiénes de aquellos artículos son los que más le agraden a Neide? ¿cuáles de estas cosas es lo que más te gusta? y la opción A es ulleres de sol B gorres C kets y perfums D pantalones americanes ¿sabes lo que son los kets? Neide? los kets no sé qué son kets ¿qué son? no en Lleida los kets se les dice a las bambas a las zapatillas es que han mencionado bambas también perfumes y reloj puede ser era gafas de sol gorras zapatillas y perfumes pantalones y americanas a ver a ver qué responde la gente de momento han contestado seis de nueve esperaremos nada eh 20 segundos creo que es fácil al final si como aficionado te has quedado alguna vez y has visto después del partido y como en casa vamos con ropa de calle se nota se nota y sabes qué me gusta y qué no es que se nota se nota legua después al final del al final del cuestionario veremos a ver quién ha ganado ya dice la respuesta correcta las zapatillas y los perfumes son algo de hecho en el vestuario tengo compañeros que me dicen hoy huele de una manera mañana de otra manera entonces la verdad que me encanta es algo que es una habilidad y las zapatillas pues porque mi mujer me controla porque si no también se tía normalmente suele ser al revés yo en casa en el armario ya no tengo sitio para los zapatos de mi mujer pues yo fui que la llevé por el mal camino la verdad pues yo que la que la llevé por ese ese mal camino de las zapatillas y los perfumes está perfecto venga pasamos a la a la siguiente pregunta estamos en el ecuador ya del cuestionario y dice ¿qué es el que fa Neider cuando llega a una nueva ciudad? ¿qué es lo que hace Neider cuando llega a una nueva ciudad? sí, sí lo entendí vale a coneixer los monumentos más importantes b tancarse a una biblioteca a aprender toda la su historia c coneixer los mejores restaurantes o d visitar los campos de fútbol han contestado de momento 5 de 9 estamos perdiendo alumnos nadie quiere la bufanda de la cova no contesten el snow no te preocupes que ya ellos se la pierden sí, sí, sí y además está diseñada por el Oscar Sarramía no sé si has tenido oportunidad de ver el cómic que ha hecho ahora en conmemoración a los 30 años del ascenso a primera no, no, no no he tenido la posibilidad de verlo pues mira la alberra ahora lo está mostrando aquí en pantalla sí porque ha enseñado alguna página es de estas obras que de aquí a unos años cobrarán cobrarán mucho valor el otro día se vendía en las en las en las taquillas del club y bueno es una iniciativa es una iniciativa súper chula vale pues ya ya han contestado estos 6 que que permanecen en el juego Neider ¿qué es lo que haces cuando llegas a una ciudad? uy no te escuchamos no a ver creo que que se ha fijado auriculares a ver igual estás mute tú m'escoltes no Jordi sí, sí yo tú te escucho no Neider no se te escucha no es que me marquen ahora una mica a baixa de cobertura no, no, no pero no es de señal ahora es de que está mute a ver ahora Neider no no se te escucha no tal tal vez tienes conectados a ver ahora es el que te lo directe sí algo debe de pasar con los cascos tal vez tienes activado el bluetooth o algo no te escucho no, no a ver espera que di script el whatsapp bueno comentar de paso ya eso de la revista que van regalar bueno no lo van regalar pero bueno lo van deixando yo pero los agonados bueno es veu la samarreta que portes precisamente tú hoy Jordi sí la samarreta la samarreta de primera te has vestido de gala a eso hombre a un Neider lo sano que menos bueno el próximo día ya me posaré yo también lo han perdido bueno digale que torni a entrar y mira ya está creo que se está moviendo a ver a ver que se escute o no ahora ahora perfecto ahora me escuchas ahora Neider perfecto sí, sí, se te escucha Neider vale, perfecto perfecto vale nos habíamos quedado en qué es lo que haces cuando llegas a una nueva ciudad Neider pues la verdad que me gusta me gusta informarme de los buenos restaurantes o de los restaurantes y de las comidas típicas de aquí no sé si me si me atreveré a comer los caracoles y me dijeron que está muy bueno pero es que los caracoles tengo que atreverme porque sí lo he visto también en varios restaurantes que los que es algo muy típico aquí de hecho también en el en el en el mercadillo sí que la gente entonces lo llevan muchísimo entonces no sé a lo mejor cuando venga mi mi mujer me atreva a a probar es que claro los que somos de aquí desde pequeños nos enseñan que eso es comestible y y ya es una costumbre pero yo entiendo que alguien que viene de fuera ve ese bicho baboso y claro se lo piensa un poco pero pero Neider estuviste viviendo en Elche por allí por la zona de lo que es la comunidad valenciana también se comen caracoles pero yo nunca los como los come mi mujer tienes que probarlos tienes que probarlos sí la verdad que sí y ¿ya has probado algún restaurante de aquí de Lleida? sí pero típico no estoy esperando sí he ido al a este a uno que es de como de tapas que no hace reserva uno que fui con mi suegro se llama ¿cómo se llama? ahora no me acuerdo el nombre pero he ido he ido a varios y como yo vivo por aquí por el centro pues me queda todo cerca para ir pero estoy esperando para ir con mi con mi novia ¿no será el Bar Roma? no 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 ahora te lo digo ahora que que son dos que es del mismo dueño uno tiene un nombre y pero la carta es muy parecida y no y no es con reserva tienes que ir ahí al sitio no se puede hacer reserva pues ahora no ahora no caigo ahora te lo diré a ver si nos pueden ayudar la gente a ver si nos puede ayudar la gente ¿el Quimo? ¿es el Quimo? ahora te diré el nombre ahora que se me venga Quimo creo que es porque es que de hecho le gustó a mi suegro y fui con mi suegro dos o tres veces muy bien perfecto vamos vamos a pasar a la siguiente pregunta Neider hasta que te venga el restaurante eso yo lo quiero saber Jordi no sé si en reps porque hola es el Quimo ¿Puede ser que sea el Quimo? ¿Puede ser Neider? sí el Quimo y el otro el Quimo y luego el otro ¿cómo se llama el otro? es que a mí me lo han chivado por Whatsapp no sé el Quimo y es del mismo dueño en la misma carta pues ni idea yo no sé cuáles son estos yo es que soy más clásico Neider ya es que al final es donde los clásicos yo es que como todavía no he podido ir mucho porque me gusta ir con mi novia también porque le gusta también probar comidas nuevas y tal ¿Puede ser que se llame el Tarau? ¿O me están a mí trolejando? ¿Es posible que el otro se diga el Tarau? ¿Puede ser que me me dijo un compañero? Bueno Gracias Javi Pasamos a vale la siguiente pregunta Neider y a todo el mundo que está participando ¿De qué jugaba Neider cuando va a comenzar a jugar España? ¿De porte? ¿De extremo o davante? ¿Lateral o central? ¿O pivote? Ya han contestado aquí los que tenían que contestar Neider ¿De qué jugabas cuando llegaste a España? Extremo y delantero pero porque tiene un porqué porque al final yo llegué aquí sin conocer ningún representante sin conocer a nadie y probé de las posiciones que he jugado toda mi vida y tiré por el recurso de pequeño que al final de pequeño era extremo delantero era de todo y la verdad que esa fue donde realmente me cogieron al final ya ves era era un corría mucho pero luego me faltaba el gol por eso terminé terminé evitándolo porque se me va mejor bueno de momento ya llevas uno aquí pero luego tengo calidad luego sorprendo sorprendo más de lo que de lo que parece y de lo que me atrevo quizás yo a mí y tal vez ahora ahora me dirás que te estoy haciendo el halago porque has entrado aquí y tal pero me ha sorprendido el buen trato de balón que tienes pues yo te recordaba en el Elche yo te recordaba en el Elche y te recordaba pues contundente bien por arriba muy rápido pero no recordaba el buen trato de balón que tienes siempre lo he tenido si es verdad que en el Elche tenía jugadores que quizás te lo hacían un poco más fácil o quizás no me atrevía tanto al final han pasado no sé si casi 5 años y al final la maduré la maduré de atreverte y yo siempre he tenido un buen pie no te puedo decir que soy un Puyol o un Piqué o uno de estos centrales de hoy en día pero soy un central que tiene buena salida de balón y que me puedo decir me atrevo y que cada día espero irme atreviendo podrá cada día soltar esa versión porque tengo todo eso que tú decías pero claro en esa época a lo mejor era un club nuevo para mí un cambio importante en mi carrera entonces quizás estuve un poco dubitativo en ese sentido pero bueno siempre he tenido buena salida de balón Jordi me parece que a mí no me escucho Neider pero aquí dice en el chat Juan que te refiere a los cargoles que si algún día se los menge que lo pende al Instagram a un history Neider ¿escuchas al Albert cuando habla o no? No se lo escucha muy lejos se lo escucha muy lejos vale bueno pues dice Albert que si algún día llegas a probar los caracoles que tienes que colgar un history en Instagram perfecto y que el otro restaurante es el ceque no sé si me atreveré porque al final mira que en elche me encanta la paella de conejo y caracol y los caracoles no los como es que se los doy a mi mujer se los dejo a ella no sé pero si es verdad que me han dicho que están muy buenos que los pruebe porque hay varias formas de hacerlos aquí y dicen que están muy buenos tendré que probarlos aquí aquí te los puedes comer con todo con verduras con a gioli en un arroz es que bueno menos crudos no los comemos de toda la forma los probaré los probaré tienes que hacerlo y más en Lleida y más en Lleida no me puedo venir a Lleida y no probar los caracoles y no ir a la subella exacto exacto pasamos a la siguiente pregunta Neider ¿qué es el idone fatal a Neider? que se le da fatal sí sí a el sidiomes b cuina c vaya d toca la guitarra aquí ya va contestando la gente pues hay dos ahí que que se me quedan fatal ahora mismo bueno pero a mí a mí me chivaste uno sí sí pero el que añadiste el otro que añadiste también no estaría mal bueno hacemos va el comodín del 50% ¿qué dices? ¿el de tocar la guitarra? ¿se te da mal? el de tocar la guitarra no he escuchado una guitarra en mi vida eres más de bailar ¿no? tal vez sí la verdad que sí se me da al final soy colombiano y se lleva en la sangre eso sí los latinos no sé cómo lo hacéis pero a todos se os da súper bien bailar es es algo que se lleva en la sangre pero por ejemplo no a todos pero luego lo que a mí no se me da bien también puede ser a raíz de eso habrá colombianos que se le den que se le ve bien no sé si ya puedo decirlo que se me da mal sí dilo 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 ya la verdad que los idiomas se me da fatal pero por ejemplo mira el catalán y mi mujer también habla valenciano y lo entiendo entiendo cositas ¿sabes? a lo mejor no para hablarlo pero entiendo entiendo es decir puedo estar con una persona que tenga una conversación con otra en catalán y puedo entenderlo perfectamente depende hay palabritas que digo ahí me pierdo pero lo entiendo bueno el otro día Chuli también está practicando mucho catalán porque el otro día cuando metió el gol Ton contra el Sabadell se ve se ve el vídeo del club que hace ¡qué gulás! ¡qué gulás! le dice Chuli a Ton es que al final después de estar tanto tiempo y luego en el vestuario hay gente que también lo habla pues al final se te pega se te va vas aprendiendo palabritas y y te atreves ¿sabes? y al final te atreves a a decirla bueno es que al final ¿qué va a pasar? ¿que no te vamos a entender? ¿o que no nos vas a entender? oye pues ya ves tú qué problema sí, sí ya ves vale esta yo tengo mucho interés Neider a ver ¿quién es el mencha favorito de Neider? A frijoles con chorizo B espaguetis C bandeja paisa D asado yo aquí tengo mucha curiosidad por la respuesta porque me me tiene intrigado me tiene intrigado esto de momento va contestando la gente entiendo que la alimentación bien ¿no Neider? que el club tiene un nutricionista sí sí pero encima también es como te digo al final vas aprendiendo conoces tu cuerpo sabes que comer sabes que que hacerte al final es como todo es un proceso es verdad que nunca a lo largo de mi carrera siempre hemos tenido nutricionista en el club pero siempre he comido más o menos yo creo que bien creo que bien y he estado en varios niveles más altos y me he defendido que es verdad que a mi mujer también le gusta comer bien y sano y cuidarnos pero yo creo que entre lo que cabe lo hago bien podría hacerlo mejor seguro seguro pero bueno me siento bien y estoy bien referéndome ya el otro restaurante me diuen que es el y la respuesta te la doy ya sí sí ya la puedes ya la puedes decir la bandeja paisa la bandeja paisa es algo que no es típico de mi ciudad sí pero es algo típico de Colombia es algo la bandeja paisa al final es de Medellín es algo típico de allí porque es como aquí en España cada comunidad tiene como su comida típica pero por ejemplo aquí en España es conocida por la paella en todas partes hay zonas que no puedes comerte una paella porque sabes que no tiene ni pie de cabeza pero puedes encontrar una paella en todas partes en España entonces es algo típico de Colombia y la bandeja paisa la verdad que me encanta pero porque tiene es que la comida colombiana tiene muchos ingredientes o sea dentro de una bandeja paisa hay fríjoles hay arroz hay carne molida hay huevo frito hay plátano maduro hay arepa hay tostones calorías hay muchas cosas y una bandeja paisa entonces es como que no hay un solo alimento dentro de de ese plato y es un solo plato no hay nada principal no dijéramos es cosas es una mezcla sí es una mezcla de muchas cosas en un solo plato entonces claro la combinación está buena es esa combinación entre tantas cosas sabe rico la verdad que aquí hay un restaurante que he ido he ido a dos y están bien están bien están muy bien yo soy un cocinita te lo tengo que confesar Neider y miraré recetas y y la intentaré hacer y si no te pediré la receta a ti ¿la sabes cocinar o no? es que la judía se me se me complica porque lo demás lo demás es relativamente fácil al final si si lo ves en en internet miras que es arroz blanco judía la carne molida luego tienes tostones una arepa blanca pequeñita y luego aguacate y un chorizo chorizo pues blanco o lo que sea sabes creo que no tiene mucha ciencia creo pero claro luego tienes que saber cocinar por lo menos y haberte metido aunque sea una vez a la cocina ¿sabes? está clarísimo lo probaré lo probaré de hacer Neider pregunta 9 ya estamos llegando casi al final ¿quién es la película favorita de Neider? A Errek B Killing Escobar C Django desencadenado o D En busca de la felicidad la gente ya va contestando por aquí ya ya lo voy viendo he puesto lo de Killing Escobar Neider Neider no sé si has visto has escuchado el podcast algún día no no bueno hay un personaje que se llama Neider y le ponemos un poco la música de narcos porque tenemos el director de todo esto que se llama La Coba que él desde hace años y años va solicitando un central asesino con antecedentes penales con un duro ¿no? un duro y entonces claro ¿qué pasa? que llega Neider colombiano metro noventa o no sé cuánto mides y dijo ya está ya lo tenemos aquí es es nuestro asesino y de ahí viene la coña la verdad que podría ser asesino pero no no la verdad que voy fuerte pero gracias a Dios no de momento no he matado a gente de momento de momento no he matado la película favorita En busca de la felicidad la verdad que es una película que que va va mucho con 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 mis valores con lo lo que ver a esa a William me luchando por 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 que se le dieran las cosas es una película que me ha identificado y que siempre me ha gustado y me la he visto las veces que haga falta y siempre como que siempre calo ese mensaje en mí entonces es una película que al final te 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 porque la vida es así la vida es así la vida es así y muchas veces se te cerrarán mil puertas y y a lo mejor en la última es donde se abre todo sí la verdad es que la verdad es que sí es una película que me llego mucho y siempre me pues siempre me siempre me ha gustado pues sí es muy chula es muy chula y cuando lo compartí con el Albert Gómez que también estaba aquí me dijo oh qué buena qué buen gusto tiene Neider sí muchas gracias es muy buena intento intento tener buen gusto de todo pues sí y vamos a la última Neider la afición favorita de Neider bailar escuchar música hacer encargos o hacer pan la gente va contestando por aquí pues yo te diría que hay tres que podría ser aficiones mías no me acuerdo cuál te dije perfectamente pero creo que voy a ya sé cuál cuál fue la que te dije creo recordarlo ya cuando me digas contesto ¿me escuchas? no sé si se fue o esto sí creo que tenemos algún problema de sonido Jordi yo sé si estás conectado ahora ahora escuchar música la verdad que me encanta escuchar música tengo altavoz en el equipo teníamos un altavoz y compramos otro altavoz mucho más potente mucho más que fuera inalámbrico y tal y la verdad que me encanta de hecho no sé si has visto en los vídeos de cuando llegamos en el equipo suelo llevar el altavoz yo o suelo tener el altavoz yo en las celebraciones o lo que sea me encanta escuchar música y bailar la verdad que es algo que al final te libera te desestresa y te y te y te hace desconectar sí porque ese altavoz pesa 200 kilos ¿verdad? no que va no pesa nada es un altavoz que puede llevar perfectamente no un niño de 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 6 años pero uno de 10 12 seguro que podría con él bueno a ti te pesa lo dices tú con tus brazos y seguramente que lo coge tu niño que no pesa tanto parece más de lo que es es muy cómodo al final compramos ese por comodidad y luego por calidad de sonido tiene una calidad de sonido muy buena es que es enorme pues teníamos uno más grande pero sonaba peor ¿eh? ¿sí? sí porque al final y también era menos cómodo teníamos que tenerlo enchufado siempre y al final no en todos los vestuarios hay enchufe ¿sabes? y entonces es es importante la música para nosotros sí, sí perfecto pues Neider ya hemos acabado el el cuestionario voy a voy a terminar y vamos a ver los resultados vale y ostras pues tenemos un triple empate triple empate sí, sí sí tenemos al Juanal ah vale el Juanal el Juanal no cuenta porque no el Juanal no cuenta porque es de la cova mientras él no se va a llevar la no se va a llevar la bufanda obviamente el Juanal comenta que la música se oye desde la sala de prensa cuando lo festejáis sí es que no no te sigues Neider Albert has de decir algo es que no sé qué hizo que ni se ve ni se le escucha no sé bueno Albert decía que desde la sala de prensa cuando habla Ángel o cuando habla el entrenador rival se os oye el musicote que tenéis en el vestuario hombre y más ganando al final ponemos eso que se caiga todo lo que tenga que caerse que se entere que estamos entrando al final es muy difícil tener victorias así que hay que celebrarlas al máximo por supuesto pues mira han ganado Pixar 91 y señor X vale que bueno pues ya haremos un sorteo a ver cuál se lo lleva de los dos vale pues venga bueno Jordi a mí como que no me ha escuchado Neider habrás de tirar todas las preguntas sí 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 intenta arreglar lo de la sala que hemos creado vale intenta arreglar Albert a ver si si consiguem escoltar si no es una llástima sí vale Neider yo tenía yo tenía una pregunta que la tenía aquí guardada antes de pasar a las las que nos ha dejado la gente aquí sí y es ¿qué es una fisura por estrés? al final es una de el estrés no es estrés el estrés de una de cabeza que tenemos un mal día o tenemos algún problema y nos estresamos no el estrés es una cuando yo al final yo le mandaba mucho a mi hueso a mi tibia porque mis tibias son muy arqueadas al final durante mi carrera pues claro es como cuando tú coges un lápiz no sé si aquí voy a hacerte el ejemplo y al lápiz le haces así durante mucho tiempo pues claro llegará un momento de que se fisura un poco a lo mejor no se parte pero se fisura y pues eso es lo que me pasó a mí en mi caso fue eso que por mi constitución de mi tibia pues llegó un momento no sé si por la pisada no sé si por por lo que sea no sé pues mi cuerpo pues hubo un momento que me dijo basta me inició a molestar me inició a molestar durante toda una pretemporada molestándome y pensamos que era normal porque al final cambiamos de plantilla cambias de bota cambias de terreno cada en una pretemporada cambias claro vienes de estar de vacaciones a volver a exigirle al cuerpo pues al máximo pues dijimos es lo normal entonces llegó ya un momento en el que me hasta ponerme la espinillera me molestó mucho y ya me hice una prueba y eso fue una fisura por estrés eso es lo que le pasó a David Villa pero a David Villa llegó en el punto en el que ya se le se le rompió la tibia entera no sé si os acordáis de aquella lesión que tuvo ese y al final en ese caso pues claro en ese caso ya llega ya hay que actuar a lo drástico en mi caso pues no porque al final teníamos que primero trabajarlo con tratamiento conservador que es el tratamiento conservador es darle una cierta de pautas a tu cuerpo de medicamentos para que él mismo repare repare esa pues esa cosa que no va bien y no fue y no resultó bien entonces a raíz de ahí ya fueron complicaciones infecciones cirugía cirugía más cirugía y hasta el punto de que es eso porque Meider me pareció escuchar en el podcast de creo que era el de el de Ossiders sí que la infección era como de una cabra es una es una infección común en las cabras que se llama axilocococoprae o sea al final es que en los quirófanos eh por mucha higiene que uno tenga por muchas veces puede pasar de todo hay mil infecciones hay mil infecciones y fue una infección que de hecho no dio la cara hasta el final porque yo creo que esa infección la habré cogido en una de las primeras intervenciones seguro seguro porque me hicieron pruebas de que si tenía había fíjate, llegamos a pensar que había un tumor, pensar que había cosas malignas mil pruebas, me sacaban muestras y nada, no daba la cara no dio la cara hasta la última cirugía que ya dijeron vamos a sacarle dejarlo un tiempo analizando y resultó que sí que tenía una infección ¿Cómo fue de duro todo ese proceso? Porque es que me pongo en tu pellejo que te llegan a decir incluso que tal vez es un tumor que ya dices mira, el fútbol que le den por culo, que le den por culo que era mi vida Sí, pues yo tenía no sé, pero no sé que me me daba la tranquilidad y que sabía que iba a buscar una solución ¿Sabes? A lo mejor quizás el tema del fútbol pues hubiese quizás pasado a otro segundo plano pero sabía que iba a haber una solución no sé por qué tenía la tranquilidad y luego ya pues buscamos otros médicos, busqué otros médicos, vi que no solo era eso sino que tampoco tenía un buen riesgo sanguíneo, que mi hueso no le llegaba un buen bombeo de sangre así que fueron mil cosas pero bueno, di con unos médicos la verdad que muy buenos y que fue una cirugía la última cirugía fue la más jodida y mira que pasé por cirugía pero como esa la recuperación fue horrorosa, la sensibilidad que tenía en el pie, es todo y todo esto recién llegadito a primera llegadito a primera con veintipico de años en la flor pero bueno, todo tiene que todo pasa por algo en la vida yo soy fiel creyente de que todo pasa por algo entonces bueno no miro esa vivencia como algo malo simplemente me tocaba pasarlo y ya está estaba escrito así como me tocó pasar de segunda vez a primera en dos años y medio, casi tres pues me tocó vivir pues esa situación y la verdad que estoy agradecido con Dios y con la vida de haberme permitido vivir las dos caras de de este deporte porque es que es que es así entonces bueno ahora disfrutando mucho más cada momento cada partido porque lo aprendes a valorarlo eso sí cuando no te pasan esas cosas no valoras el jugar el tal el entrenar bueno sí pero ahora la verdad que lo valoro más si quiero jugar todo todo y cada cada minuto mejor y por eso estoy trabajando para encontrarme cada día mejor y ofrecer mi mejor versión sí bueno es que de hecho no te has perdido ni un minuto ¿no? gracias a Dios y espero que pues menos mal que la amarilla que me sacaron ayer fue de copa y ya borró pero gracias a Dios la verdad que en ese sentido he iniciado también sin 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 amarilla y sin molestia la verdad que eso para mí el no tener molestia es es fundamental es fundamental para cada día poder trabajar sin sin limitaciones sin perderte ningún entrenamiento y eso es lo que al final hará que cada día me encuentre mejor porque Neider pasar de de primera ¿no? que estuviste con el Granada segunda Lugo primera ref Talavera y ahora segunda ref Lleida ¿no va sobrado ahora? aquí o no el fútbol no sé no sé si el fútbol pero la vida me ha enseñado que cuanto más humildad tengas mejor te va porque cuando sacas el pecho y vas con el pecho muy para afuera cuando pega el golpe el golpe es mucho más doloroso entonces hay que respetar cada categoría como como si fuera primera edición porque muchas veces uno se confunde el fútbol es fútbol en tercera en primera y en todo al final ¿por qué por qué han puesto la copa a un partido único? ¿por qué? y al final son jugadores que son al final están años luces de las categorías modestas por por condicionamiento por entrenamiento por preparación por calidad por don por mil cosas es que no es solo calidad es mucho lo que enfoca a esa diferencia entre primera edición y un equipo modesto pero es que el fútbol cada día en todas las categorías cada día está más profesionalizado cada día la gente se prepara más hay categorías o hay equipos que hay gente que le toca trabajar y entrenar pero es que luego compiten como el que más compiten como el que más y es dificilísimo ganar en eso entonces yo creo que no es que vaya sobrado eso es lo que me encuentro bien la verdad y la confianza es fundamental fundamental no solo en el fútbol sino en la vida al final cuando tú crees en tus condiciones y trabajas creyendo que tienes buenas condiciones todo es un poco más fácil es un poco más fácil porque lo es yo voy a un trabajo sabiendo que yo tengo buenas condiciones y es verdad que me enseñan algo nuevo me costará pero sabiendo que tengo unas buenas condiciones una buena base al final te costará menos y creo que eso es fundamental en la vida la confianza en todos los aspectos la confianza es letal porque muchas veces se dice o se habla de jugadores que pasan de un año a ser la hostia a otro ¿por qué? porque han perdido confianza porque no se han sentido tan importantes porque no tal el cambio por ejemplo te hablo de Vinicio Vinicio pasó de ser de todo burlase de Vinicio y mira ahora Vinicio a ver si ahora define igual a ver si ahora toma las decisiones que tomaba antes a ver si tal a ver si los defensas rivales de los equipos top no dicen uff que viene ¿sabes? al final es es clave es clave la confianza y pues eso con confianza todo todo parece más fácil pues sí y la verdad es que a ti antes ya te lo he comentado yo te he visto una evolución desde el día del sabadell a ayer estás ganando en jerarquía estás ganando bueno no sé te veo pero se nota que es algo de confianza es la clave es estar en un sitio que 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 saben de tus capacidades y saben que en algún momento podré tener partidos horrorosos porque no hay jugador que tenga 100 partidos y los 100 sean de un 9 o un 10 entonces bueno eso es importante también sentir esa confianza y me la han transmitido y yo estoy también devolviéndola con mi trabajo ¿sabes? al final a mí nunca me han regalado nada nunca me han regalado nada porque yo he llegado donde he llegado por trabajo por trabajo y por porque yo llegué aquí y ya te digo pasé de probar en mil equipos a nada y luego llegar a primera división al final no es que te regalan no es que tienes un padrino no es que has llegado ahí porque has jugado en equipo en las canteras importantes al final eso te ayuda mucho te ayuda muchísimo entonces bueno seguir enfocado en el trabajo el trabajo y trabajo y trabajo y ya pues lo demás llegará solo perfecto pues mira oye iremos finalizando ya un poco la entrevista que ya empieza a ser tarde te queremos descansado para Manresa seguro que estaré descansado y con las pilas recargadas pero antes de acabar antes de acabar te hemos conocido bastante a ti pero ahora te vamos a hacer un examen un poquito cabroncetes también lo tenemos que ser venga vale y es un examen de conocimientos de Lleida del Lleida vale a ti como llevas poco tiempo aquí en Lleida te lo he puesto a nivel fácil vale pero tiene una condición el examen tienes que sacar un 5 Neider venga me apunto si no sacas si no sacas un 5 nos tendrás que hacer llegar un obsequio lo que tú quieras vale una celebración de un gol yo que sé cuando le pegues una entrada a algún delantero nos la dedicas vale perfecto de acuerdo pero yo espero que aprobarás esperemos que sí venga primera pregunta ¿qué día se celebra la fiesta mayor de San Miguel? hoy creo que es hoy ah 29 de septiembre 5 de octubre 10 de agosto o 30 de febrero 27 es así la de 29 mañana es mañana eso eso sí porque encima vivo en una calle que está cerrada y tengo la jarana tengo la jarana aquí tengo los bares todo entonces no sé si era 28 pero sí estamos aquí estoy de fiesta ahora la vecindad si te tienen que molestar no tú tienes que descansar no menos mal y mañana tenemos libre entonces ah vale 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 así que bien bien tengo todo cerrado normalmente tengo las ventanas abiertas pero es que el musicote que hay aquí abajo cuidado bueno mira si ganáis el domingo te bajas y ya está bueno el domingo tengo a mi niño y quiero disfrutarlo o sea que ah pues ya está no se hable más venga número 2 cuál es la comida típica de Lleida paella de carne judías con longaniza caracoles o canal o no caracoles caracoles hay varias formas de hacerlo no sé si me dijeron que es como con una salsa que está buenísima me dijeron no sé con esa salsa me dijeron que con esa salsa que si los probara los probara con esa salsa si 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 y si pueden ser a la brasa ya espectacular si de hecho tengo un sitio que es así a la brasa y tal porque dicen que aquí en Lleida le gusta mucho la comida a la brasa si 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 porque aquí como somos muy de casi todo el mundo tiene torres pues la gente si tira mucho de brasa si vale oye 2 de 2 vas como un tiro hombre son en lo que cabe fácil a ver esta no has querido ir a hacer daño a ver esta quien compuso el actual himno de Lleida Jordi Gonzalvo un ex entrenador Antoni Siurana un ex alcalde Lopacheco un ex delegado o los alumnos del conservatorio de Lleida la Jordi Gonzalvo creo que si has acertado has acertado 3 de 3 me sonaba que era ese no sé por qué pero me sonaba es así un poco un poco por el nombre Jordi ese no sé algo me suena no sé si lo habré escuchado o me lo imaginé pero me me porque las otras tampoco me convencía el delegado no sé qué ese entrenador y eso no como que no me cuadraba mucho bueno Lopacheco un ex delegado ese podría ser tiene una calle ese ese me sonaba un poco pero yo según me dijiste el primero y encima el primero no me dijiste nada ni que es ni nada entonces dije aquí fue pues de verdad Lopacheco es una persona muy importante porque tiene incluso una calle aquí en Lleida y en la tribuna si te fijas hay una placa que pone en honor a Lopacheco ah mira no no ese ese delegado llegó a sacar dinero de su bolsillo para pagar a los jugadores eso es amor al club eh si 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 a escondidas de la directiva eh lo hizo mira si si pero te estoy hablando de uff si hace años si hombre pero hay que hacerlo eh hay que hacerlo eh si 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 venga pregunta número 4 ¿cuál es el gentilicio de Lleida en castellano? Lleidense B Lleidetense C Hilerdense D Caracolemse uff B Lleidetense Lleidetense si si oye Lleidetense si si esta la has fallado no he ido ¿cuál era? es Lleidense Lleidense bueno bueno porque antiguamente Lleida se llamaba Ilerda ah vale en época romana y de Ilerda Ilerdense vale ahí si me pega tiene sentido bueno a los de a los de a los de a los de ¿cómo se les llama? ilicitano también es es raro también sí sí no te digo que no pero sí vas a estas ciudades que tienen gentilicios raros bueno no porque luego los de Granada Granayno bueno sí eso no eso sí y luego los de Lugo eran a Vivermello esa es rara pero pero sí 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 bueno ves pues ya ya sabes una cosa más venga Neider la número 5 última temporada del Lleida en el fútbol profesional sabía que me lo ibas sabía que me lo ibas ¿en la 10-11? sí 96-97 0-5-0-6 o 17-18 no en la no en la 17-18 no porque yo estaba ese año estuve en segunda B y y me enfrenté y jugaste contra el Lleida no no me alcancé a jugar contra vosotros pero estaba en nuestra liga cuando yo estaba en el Elche yo llegué y no jugué contra allí jugué en el Martínez Valero creo que sí o sea que eso no yo creo que me la juego por la 2005 0-5 0 has acertado has acertado Neider la 2005 ¿o no? sí prácticamente 20 años ¿en segunda o en primera? en segunda ¿no? en segunda en primera fue en la 94 vale en el 94 estaba yo recién salidito de de fábrica y y yo con 7-8 años tenía ya ves ya ves la has acertado llevas 4 de 5 al final no vamos a tener obsequio vale Neider ¿cuál es la fiesta gastronómica más famosa de Lleida? el día de los casoles la feria del pulpo la plena del cargol o la matanza del cordero sé plena del caracol la plena del cargol sí señor sí señor y pulpo en esta zona pulpo no pega no 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 mucho bueno nos gusta igual no hay de onde sí sí Neider la número 7 bueno ya tienes el aprobado ya tienes 5 puntos ya no tenemos obsequio ¿cómo se llama el principal río que pasa por Lleida? Río Esera Río Francolí Río Segre o Río Xícoris Río Segre sí señor sí señor qué vinculado que está ya ¿no? eso no puede ser sí 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 el Segre es algo muy típico aquí sí y entonces dije Río Segre porque es que es como todo todo buscamos buscamos al final no os complicamos cuando le ponemos los nombres a las cosas algo típico Segre Segre para todos que se crea el pulpo se crea la no sé qué sí 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 vale Neider pues ya bueno ya tienes pero tenía que haber puesto más difícil esto a ver a ver qué famoso parque se dice que es uno de los pulmones de la ciudad arboretum el par del río la mitjana o el par de les bases la mitjana creo la mitjana sí porque no sé hay algo que se celebra ahí en la mitjana o la mitjaneta hay algo así ¿no? hay una celebración que se hace en el parque o algo así ¿no? o menos no lo sé bien la mitjana sí sí es que lo he escuchado al final tengo gente que es de aquí y habla un poco no es porque ya al final inconscientemente me dicen los nombres y me lo claro y claro ya lo asocio ¿sabes? sí 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 ostras bueno pues pues nada voy a la nueve es que estas son muy fáciles ¿cuál es el monumento más importante de la ciudad? ya no te doy ni opciones ya la 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 verdad que es bastante bonito fui por fuera no he ido por dentro y es bonita bueno pues ahora con la fiesta mayor sí tienes oportunidad de visitarla gratis ah pues mira es que encima me queda aquí yo es que yo es terminar la calle y ya subo las escaleras perfecto perfecto y la última que solo has fallado una ¿eh Neider? sí ¿cómo se llama el principal club de baloncesto de la ciudad? a Caprabo Lleida b Castillo Lleida c ICG Forza Lleida y d Plus Fres Lleida la Caprabo Lleida sí no es que no he seguido el baloncesto aquí ¿en qué teoría está? esta iba con trampa porque el Caprabo Lleida es el anterior club que había que estuvo en ACB vale y ahora cambió de dueño y cambió de sí bueno desapareció el Caprabo Lleida se fundó un club nuevo más o menos lo que le pasó al Lleida también de fútbol y ahora es el ICG Forza Lleida ICG Forza Lleida sí como salvar a Lleida nosotros sí vale y están en la en la Leporo ¿qué esa es? es como segunda en segunda sí vale pues vale Neider pues yo creo que ya te hemos atracado suficiente ¿no? sí bueno no tengo nada nada que hacer bueno ahora sacaré a dar un paseo al perrito y al pitbull ese que tienes ¿no? sí sobre todo pitbull que entra a la casa y el pitbull el pitbull antes sale volando el pitbull ¿no ves? pero mira antes de antes de irnos Neider dos cositas ya muy rápidas sí lo primero lo primero es que en el podcast hacemos una sección que se llama la disco coba y siempre ponemos una canción que nos apetece yo me aprovechando que que te tenemos aquí si nos quieres dejar una canción y la y la pincharemos el lunes ponte la que canté esa es que me la sé por eso si casi siempre en la novatada me valió la pena de Mar Antony valió la pena de Mar Antony también la canto casi porque es una de las canciones que la gente se la suele saber ¿sabes? es bastante típica entonces claro por eso tiro de típica para que la gente me acompañe al final cuando cantas esas canciones tienes que buscar pues eso que todo el mundo se la sepa un poco o por lo menos se sepa un estribillo un coro o algo perfecto pues Neider si la quieres escuchar el martes a las 12 en iVox Spotty la coba podcast vale perfecto vale y entonces ya las últimas dos cosas sí quiero que me dejes una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es y de lo que tú quieras de fútbol de la vida de cine de lo que quieras vale ¿cuál es el momento más complicado que ha tenido en su carrera y qué ha sacado de ese momento? en plan ¿con qué señal se le ha dejado ese momento? ¿de su carrera? perfecto 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 y ahora ya la última petición tienes que nominar a alguien para que venga a la banqueta iba a nominar iba a nominar iba a ser un poco hijo puxa iba a nominar cuadriles voy a a nominar a Fer a Fer ¿A Fer Tortijo? sí nos lo apuntamos aquí que venga y que nos dé un poco de salseo también a ver si con Fer no tenemos los problemas técnicos que hemos tenido contigo seguro que no en esto del internet son problemas técnicos es normal yo ya le he rezado a los dioses de internet pero no me han escuchado es jodido es jodido es jodido pues Neider muchísimas gracias yo la verdad es que me lo he pasado muy bien hablando contigo es un lujo que hayas accedido a hablar con nosotros que al final somos cuatro aficionados y te lo agradezco muchísimo el micro es tuyo por si le quieres enviar algún mensaje a la afición nada quería primero que todo agradeceros por la invitación la verdad me encontré a gusto conocer un poco más de la ciudad conocer de vosotros desde otra desde otra perspectiva y nada decirle a la afición que seguiremos trabajando para que sigan acompañándonos cada fin de semana y que ojalá pues lo sigamos haciendo disfrutar durante la temporada que es muy larga pues perfecto Neider muchísimas gracias y y suerte para vosotros que será la nuestra muchísimas gracias esperemos que así sea buenas noches Neider buenas noches hasta luego muchas gracias hasta luego no sé si se t'escolta Neider no te escuchaba y tú tampoco y yo sí que te escucho pero bueno yo creo que hemos tenido una conversa deliciosa sí 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 te he dejado penjado a tú es un tío que me ha semblat súper divertido muy pasado de puta madre tío sí sí muy natural se ha visto lo que lo importante que es la mente una lesión y y bueno humilidad y constancia y bueno y aquí está y ojalá pudo despegar tan de bo que sí porque si despeguen Neider despeguen la tres i tant escolta Albert que que tenim de menú aquesta setmana dissabte dissabte tenim els nostres companys Pols Nord bueno pues mira també ha caigut el Jordi avui tenim bastants problemes tècnics hem pagat la novetat del directe agrair a tots els que ens heu escoltat agrair a Neider que hagi estat aquí i sobretot agrair al Jordi que ha tirat del carro sol així que ens despedim dissabte recordeu Pols Nord diumenge que guanyi el Lleida i ens veiem la setmana que ve deumenge Gracias por ver el video